Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Aquí un día más como siempre, vuestro amigo Brad Pinto comentando Y bueno chicos, aquí tenéis un vídeo que bueno Os voy a mostrar un par de cosillas porque Se han adelantado en mi caso, los reyes Se han adelantado Pero que ha pasado? Pues os lo voy a mostrar Ahora mismo, fijaos que aquí tengo una pedazo de caja Chavales, fijaos la pedazo de caja Que me ha llegado, vale? Chicos, una caja que me ha llegado, que no me lo esperaba La verdad, una caja que me ha llegado al mediodía Y bueno, que contiene esta pedazo De caja, chicos? Pues lo que contiene es una Un regalo de Konami, vale? Un regalito de Konami, aquí lo estáis viendo Si no lo creéis, pues aquí está, vale? La caja toma por culo, y bueno Pues que trae, que trae esta caja de Konami La verdad es que no me lo esperaba, sinceramente Lo que he comentado antes, no me lo esperaba La verdad es que cuando me ha llegado Digo, pero si yo no espero ningún paquete Que coño, que esto no será una bomba No será una bomba, pues no Al final, es, chicos Bueno ya, a lo mejor lo habéis visto por mi Instagram Que si no me sigues, siguenme, joder Te estoy esperando, te estoy esperando Que me dejes un comentario A ver, la gente que sea de Youtube Pues que vaya a mi Instagram y me diga en un comentario ¡Braspo ya vengo de Youtube! Pues ya está, y ya, le das a seguir y ya está Todos contentos, bueno Yo al menos, vosotros no lo sé Lo primero que me entra, chicos En este paquete, lo primero que viene es ¡Baloncito, chavales! ¡Un baloncito! Vamos a hacer un par de toques Ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos Joder, que malo que soy, tío Bueno, chicos La verdad es que está muy dura, está muy dura, vale Y voy en chancras, vale O sea, no, no, no es plan de hacer toques No puedo Pero bueno, chicos El balón regista, regista, chicos El balón del pez Joder, que la iluminación se me va Se me va Bueno, pues ahí estáis viendo Con a mí, muchísimas gracias Por esto, vale Una verdadera pasada, chavales Mira Ole 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 Yo no voy muy bien, pero bueno Y aparte Me ha enviado Chicos, mira, mira Mira cómo viene lo de abajo Lo de abajo donde venía el balón, tío Venía en esto, tío Qué guay, eh Qué pasada Esto, aquí pone el balón Pues, ala Vale, chicos Esto es una pasada también, chavales Joder Fijaos Oh my god Esto es una verdadera pasada Wow, chicos Qué pasada de camiseta Qué pasada de camiseta Y por detrás Me han puesto Bueno, no sé si esto es lo mismo para todos Sí, los 20 años de Claro, los 20 años de Konami, ¿no? Me podría haber puesto el 9 o el 8 El 8 es mi número favorito Pero no es una camiseta personalizada, ¿vale? Así que a joderse Pero bueno ¿Qué os parece la camisa, chicos? He subido una foto con ella puesta Y la verdad es que me encanta Y otra cosa que, bueno, que he obtenido en el día de hoy, chicos Este momento siempre es especial Vale, lo quitamos Y aquí tenemos, chavales El FIFA Pues ya está, chicos Pues vamos a jugar por primera vez al FIFA Vamos a jugar por primera vez al FIFA, ¿vale? Voy a poner la PlayStation Voy a instalar el juego Hago un corte aquí Y vuelvo en una transición Que es lo que va a durar este corte, ¿vale? Venga, hasta ahora Ya estoy aquí, chavales Ya estoy aquí Es mentira Aún no he metido el juego, ¿vale? Estáis viendo que el juego está aquí aún dentro Os he troleado un poco Ahora sí hago una transición Y vengo Ya, ya, ya Venga, ya está Hombre, mira, España Uy, 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 esto me lo ponen muy fácil Me lo ponen muy fácil Aquí está el Mallorca Perfecto Sí Porque el Mallorca es mi equipo, ¿vale? Y ya sabéis, ¿no? Lo que siento yo por el Mallorca Esperemos que este año, pues, el modo carrera Sea igual o mejor Que el del año pasado Bueno, pues ya estamos aquí, chicos Aquí tenemos El FIFA Bait de juego completo Jugar Tenemos el Volta Tenemos Ultimate Team Nueva carrera Champions Juego de habilidad Torneos Partido rápido A ver Lo que yo quiero comentaros En este primer vídeo de FIFA Es ¿Qué queréis que suba De FIFA 20? ¿Qué queréis que sean series? Series Activas Series Consolidadas Series En definitiva Pues Series largas, ¿no? Yo había pensado En modo carrera Evidentemente En modo carrera A mí me fascina Y más con las nuevas novedades Y además Volta Quiero hacer En modo Volta ¿Vale? Ya sabéis que Puedes personalizar En este caso Tu propio personaje Pues Bueno Puedes hacer un montón de cosas En el Volta Así que es una vela de la pasada Carrera de manager Ahí lo tenemos Chavales Y ahí tenemos, chicos Hostia Elige a tu manager Vale Bueno, pues ahí podemos elegir El manager A ver Esto se puede Se puede editar ¿Vale? Pero lo voy a dejar Así tal cual Ok, chicos Se puede editar El tema de la cara ¿Veis? Bueno, ahí tenemos Diferentes opciones Que podemos modificar ¿Vale, chavales? Y ¿Qué más tenemos? Tenemos el tono de piel Tenemos los ojos Tenemos cejas Tenemos nariz Boca Tenemos mejillas y mandíbula Barbilla Orejas Accesorios Ya ves Qué pasada, tío Pelo corto Con accesorio Vello facial También podemos meterle vello facial Y la cara ¿Vale? Y atuendos A ver, el atuendo es El tema de Parte de arriba Mira, podemos exterior Guau Tío, cuántas opciones Joder Qué pasada, chavales Cuántas opciones tenemos ¿Eh? Bueno Da igual Vamos a escoger uno cualquiera ¿Vale? Porque esto es simplemente Para mostraros ¿Vale? No es para nada más Nombre Tri Tacoronte Vale, así ya está Continuamos Y aquí sería el equipo Que escogeríamos ¿Vale? Por ejemplo Nosotros O sea, yo En este caso Mi modo carrera Ya dije que me iba a escoger El Fuenlabrada Así que Fuenlabrada Que tiene 1.525.000 euros Valor del club 2.500.000 Y tiene Su color es el azul ¿Vale? Primera equipación ¿No recuerda esto? Un poquito Atlético Baleares Azul ¿Eh? También Hostia, hostia Esto puede ser muy épico Chavales Bueno Éxito nacional Muy baja Éxito continental Muy baja Difusión de la marca Muy baja Finanzas media Y desarrollo juvenil Baja Bueno, este equipo Fue el creado En 1975 Es un equipo De la ciudad De Fuenlabrada Actualmente compiten En la liga Smart Bank La segunda categoría Más alta Del fútbol de España Chicos Este sería El equipo Que escogería A ver A ver Activar ofertas De trabajo Para las selecciones Podemos desactivarlo Es verdad Esto no me acordaba Podemos desactivar Las ofertas Para las selecciones No sé si se puede activar Más adelante Durante la carrera Pero No sé Chicos Lo desactivamos Lo voy a desactivar Ya os digo Que el verdadero modo carrera Esto simplemente es para dar Un pequeño vistazo Al modo carrera Nada más ¿Vale? Yo es que tengo Mucha curiosidad Quiero montar un vídeo Mejor hecho ¿Vale? Este simplemente Va a ser uno Así en plan Para ver Cómo es el modo carrera Nada más Porque es que Tenía mucha curiosidad De ver El modo carrera El nuevo modo carrera De FIFA 20 Y eso va a ser Pues nada Un primer vistazo Y ya está ¿Vale chavales? Así que mañana Mañana episodio 1 ¿Eh? Mañana el episodio 1 Comenzamos con todo Vale No vamos a guardar nada Porque no quiero hacer nada Así que Aquí tenemos central Tenemos plantilla Ahí tenemos la plantilla Mira Se ve diferente Se ve diferente Trapasos Esto parece Parece igual Esto no No ha cambiado mucho A ver Tenemos economía Tenemos notificaciones Cogedores de juveniles Editar manager Mira aquí podemos editar Hostia Esto es una pasada Es lo que comenté En los vídeos De informativos De FIFA 20 ¿No? Que podrías editar Tu manager Siempre que quisieras Siempre que quisieras Trabajos Expectativas Economía Temporada Aquí tenemos Pues esto Esto es un poco igual ¿Eh? Pero Pero lo que mola Es que puedes hablar Con los jugadores ¿Vale? Te irán dando Te irán mandando mensajes Mira por ejemplo aquí Se ha abierto el mercado de fichaje Recuerda que el valor de un jugador Está bueno Bla 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 Aquí tenemos Estamos encantados de tenerte con nosotros Sí que tiene cosas nuevas Ha incluido en las ruedas de prensa Como ya bien sabéis Ha incluido La conversación con los jugadores Que eso va a influir en la moral Eso es muy importante ¿Vale chicos? ¿Vale? Hostia ¿Habéis visto la insignia O sea El escudo Del equipo Tío De Fuenlabrada Aparece aquí Tío Como mola esto Aceptamos Venga Aceptamos Vale Yo lo que quiero ver Es como es el tema De negociaciones Esto es simplemente Un primer vistazo Como he dicho antes Pues ahí está Esto parece A ver si hay nuevos diálogos Y esas cosas ¿No? Molaría mucho Y salimos Vamos a salir Y mañana Muy atentos Porque comenzamos El nuevo modo carrera Y aquí tenéis el volta Por ejemplo Si nos metemos al volta Pues También Más de lo mismo O sea Vamos a crear A nuestro propio personaje ¡Wow! Podemos poner el nombre Apellido Apodo Nacionalidad Físico Ahí está Podemos Modificar A nuestro gusto ¿Vale? Físico Cabeza Ahí lo tenemos Atuendos Qué pasada Chavales Tatuajes ¿En serio? También le puedes poner Tatuajes Chavales ¡Wow! Animaciones Surf Qué pasada Esto sí que mola Chaval Esto sí que mola El gusano Doble patada El espagat Dios Qué pasada Chavales Presiento que voy a disfrutar Muchísimo esta serie Le podemos poner Diferentes Vestimentas ¿No? Atuendos Cabeza Por ejemplo Aquí es para modificar Lo que es La cabeza De nuestro personaje O sea No lo voy a hacer ahora Pero Madre mía Vaya tela El volta Chaval Vaya tela Vamos a salir Así que nada chicos Lo vamos a dejar aquí Primer vistazo a FIFA También probaremos Ultimate Team Todo esto Mañana Chavales Mañana Venimos con todo Las nuevas series De FIFA 20 Así que suscríbete Si aún no lo estás Para más contenido De FIFA 20 En este canal Un saludito a todos Y nos vemos Mañana No os perdáis Los primeros vídeos De las nuevas series De FIFA Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos Chicos